Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz viernes, feliz inicio de fin de semana. Hacemos esta transmisión en vivo con una noticia de última hora y tiene que ver con la sentencia de Pablo Lail, que finalmente sale tras un largo proceso judicial en donde toda la atención estuvo acaparada a través de los medios de comunicación, redes sociales, la comunidad hispana en Estados Unidos y en todo el mundo pendiente de cuál sería el futuro de este actor mexicano que hoy frente a un juez estadounidense, una jueza para ser específico, pudo saber cuál va a ser su futuro. ¿Qué le depara? Lo que le podemos adelantar al momento es que definitivamente le tocará pagar una condena que ha sorprendido a muchos. Pero para hablar más sobre este tema vamos a enlazar en vivo y directo con Alonso Bañuelas, quien es entonces director de contenido de nuestra plataforma Mundo Now y tiene una larga experiencia en el tema del espectáculo para que nos ayude a entender qué fue lo que ocurrió con esta sentencia y cuál será pues la pena que va a enfrentar este actor mexicano. Alonso, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Hola, buenas tardes a todo el auditorio de Mundo Now. La verdad es que es una sentencia que ha causado bastante revuelo por el tema de que se ha seguido a lo largo de casi cuatro años. Recordemos que este hecho ocurrió en el 2019, el 31 de marzo del 2019, donde el actor mexicano originario de Sinaloa, Pablo Lyle, quien es popular por sus destacadas telenovelas y algunas películas mexicanas, atacó a una persona mayor de 63 años, Juan Hernández, quien lamentablemente falleció. Esto debido a una discusión en las calles de Miami. Cuando se dirigían al aeropuerto, recordemos que el carro en el que iba Pablo Lyle era conducido por su cuñado, Delfino, el cual se metió incorrectamente por una calle. Esto generó que Juan Hernández, la persona fallecida, se bajara del carro a reclamarles. Sin embargo, Pablo Lyle se bajó después y de un puñetazo tumbó a Juan Hernández, el cual lamentablemente pegó su cabeza contra el pavimento y eso generó que durara hospitalizados algunos días para que lamentablemente muriera. Pablo Lyle fue condenado justo este día, después de casi cuatro años, a cinco años de prisión y ocho de libertad condicional en una corte de Miami, Florida. Esta sentencia, la verdad es que, siendo muy, muy honestos, fue bastante benevolente para lo que se esperaba, porque se le esperaba que se le condenara de nueve a quince años de prisión. Esto, la verdad es que la familia de Juan Hernández, ellos querían que se le aplicara todo el rigor de la ley, ¿no? Este, algo, Carlos, que también vale la pena destacar es lo que le dijo la jueza a Pablo justo antes de dictarle la sentencia de estos cinco años. Ella le recordó durante bastante, un discurso bastante prolongado, que él se encontraba vivo. Pablo Lyle aún podía disfrutar y después de esta condena podía disfrutar de su familia, algo que no podía ocurrir con Juan Hernández y su familia, quien él ya no está con vida, ¿no? Yo creo que eso destacó muchísimo la jueza, que a pesar de que, de que Pablo Lyle podría cumplir varios años de condena, él se encontraba con vida. Esto también lo destacó porque también destacó la sinceridad con la que ella notaba a Pablo Lyle. Pablo Lyle, recordemos que dio un discurso, el cual justo previo antes de la sentencia, él le dijo a la familia que le pedía disculpas. Él se dirigió a la señora Mercedes, la cual es la viuda. Ella no se casó directamente con Juan Hernández. Ella ha explicado que eran pareja y que tenían planes de casarse. Sin embargo, Pablo Lyle sí fue muy específico al decirle que él entendía el dolor de la familia. Decía que nunca en sus sueños más alocado se pudo imaginar que algo como esto pudiera pasar, que se perdiera una vida y que muchas otras personas fueran afectadas por esta tragedia, ¿no? Porque la verdad, si hay algo que queda de lección para toda la gente, para todos, es que los impulsos y las reacciones como estas, pues pueden terminar en una desgracia. La verdad es que a Pablo Lyle se le vio bastante conmovido su esposa Ana Araujo, con quien ya tiene varios años de casados. Incluso se rumoró que habían estado separados y que incluso ella tenía otro romance. Ella lo negó en uno de los últimos juicios. Ella dijo que no era cierto, que ella seguía casada con Pablo Lyle y descartó cualquier cosa, ¿no? Aquí yo creo que es bastante importante destacar que la justicia en Estados Unidos siempre se lleva a cabo, independientemente de quien seas, independientemente de si eres un actor muy famoso, tienes que pagar, ¿no? Y lamentablemente, aunque fue un homicidio involuntario, pues la reacción de Pablo Lyle, pues merecía un castigo y en este caso son estos cinco años de prisión, ocho años de libertad condicional, pero sin embargo, él ya tiene cuatro años ya con esta sentencia, lo cual prácticamente se le quedaría como un año y meses de estar en prisión. Por lo cual, bueno, se considera algo, algo dentro de lo que cabe, le fue bien, ¿no? Como como dice. Y hay quienes están de acuerdo contigo en los comentarios del público que dicen que debieron de darle más años y que para la condena que le dieron el día de hoy salió ganando. Ahora bien, tú hablabas de algo bien importante, decía que él se notaba conmovido y lo pudimos ver, incluso lloró cuando le estaba pidiendo disculpas públicamente a los familiares de la víctima, pero es un tema un poco intrincado, porque por un lado lo vemos a él afectado, visiblemente, llorando, pidiendo disculpas, pero hay una realicción, una acción que es irrefutable y que es real. Las acciones que él tomó le arrebataron la vida a un ser humano, terminaron acabando con la vida de una persona de 63 años que no merecía morir de esta manera tampoco. Entonces, también vemos la familia de este hombre bastante dolida por lo ocurrido. Incluso hay quienes dicen no están de acuerdo con la sentencia que dieron el día de hoy, como muchas de las personas que están poniendo sus comentarios acá. Sí, así es, Carlos. Es un punto bastante interesante porque incluso la señora Mercedes, que es la pareja del señor Juan Hernández, ella destacó y dijo que tenía mucho miedo incluso ya de salir a su casa, de salir de su casa, que ella tenía muchos problemas después de todo este incidente, pero ella destacó algo muy importante que incluso lo mencionó ahí delante de la jueza. Ella dijo que ella no sabía por qué Juan Hernández se había bajado de su auto para confrontar a alguien. Decía que él no era alguien violento y que, sin embargo, le sorprendió que se bajara de su auto porque no era algo común. Es más, dijo ella que nunca había visto que se bajara del auto para confrontar a alguien. Dijo que ese día tal vez se le metió el diablo. Así fueron esas palabras que dijo Mercedes. Dijo, se le metió el diablo para bajarse del carro y confrontar a Pablo Lyle y Delfino, ¿no? Sin embargo, bueno, esta acción, como tú dices, tiene una consecuencia y una vida perdida. Y como te lo decía, con las autoridades de Estados Unidos siempre hay un castigo y se tiene que pagar. Tus acciones siempre tienen una consecuencia. Y en este caso, pues Pablo Lyle, independientemente de quien sea, tenía que pagar por este hecho, que ha generado bastante controversia la sentencia, porque sí le esperaba de nueve a quince años y le dieron cinco años de prisión. Aunque cabe destacar que estos ocho años de libertad condicional, bueno, también va a estar limitado dentro de todas sus cuestiones, incluso laborales, porque estos años de libertad condicional también va a estar limitado. Incluso hasta el momento no se sabe si va a poder salir del país o si va a poder, va a tener que generar todos estos ocho años de libertad condicional dentro de Estados Unidos, que es lo lógico, ¿no? Que lo haga así. Entonces, esto, como decías, bien decías tú, hay una persona que es, que hay una familia que está destrozada por la pérdida de una vida, ¿no? En cambio, bueno, la gente de la familia de Pablo Lyle, pues todavía seguirá abrazándolo y disfrutándolo, como lo dijo la jueza, ¿no? Y creo que hay algo importante también que destacar acá, más allá de este caso, nos deja una gran lección. Y es que hay que tener mucho cuidado, que no vale la pena si uno está teniendo un altercado mientras va manejando. No vale la pena bajarse, no vale la pena confrontar. Uno no sabe quién va en el otro vehículo. Y yo, como reportero, acá en Estados Unidos, he visto muchos casos de furia al volante, donde incluso no llegan a los golpes. Hay gente que se ha encontrado con alguien armado que termina matando los abalazos. Entonces, no vale la pena poner en riesgo a la vida por un caso de furia al volante. Hay que tener mucho cuidado y creo que es aquí un gran mensaje que deja. Primero, tener cuidado cuando vamos conduciendo, tratar de no responder a acciones agresivas de otros conductores, no bajarnos de nuestro vehículo en este caso, llamar a las autoridades si es necesario y también, muy importante, controlar nuestras emociones. Porque las decisiones que tomemos en momentos de molestia, de furia, pueden tener consecuencias muy graves y es lo que está enfrentando ahora este actor mexicano. Me gustaría hacerte una pregunta a ti. ¿Tú que tienes tanta experiencia en el tema del mundo de la farándula, el espectáculo? Anteriormente se había visto un caso como este, porque veo que hay mucha gente siguiendo el caso de Pablo, mucha gente a favor de él también, mucha gente que el día de hoy se alegra de la sentencia, tiene bastantes fanáticos. ¿Se había visto esto anteriormente en el espectáculo un caso similar? Mira, no se había visto algo similar y sobre todo con actores mexicanos en los últimos años. Yo creo que por eso llamó tanto la atención, porque era un actor con una popularidad en ascenso, es un actor que básicamente truncó una carrera, porque estaba protagonizando las telenovelas más importantes en Televisa, que se estaban transmitiendo en Univisión, estaba protagonizando incluso también unas películas que habían sido, que habían tenido una gran acogida en el cine y sin embargo, incluso tuvieron que suspender una filmación de una película, porque justo cuando estaba todo este proceso, él estaba grabando, filmando una película, entonces se truncó una carrera, por eso yo creo que llamó tanto la atención, porque es un actor joven, es un actor que tenía mucho futuro y que yo creo que tenía muchísimos proyectos todavía que hacer. Entonces, un caso como este, ¿no?, donde haya terminado de forma trágica, porque hemos tenido casos de famosos que se han tenido altercados, lo acabamos de ver ahora con Alfredo Adame, quien recibió una golpiza en México, actores que se encuentran en situaciones polémicas, pero algo como lo de Pablo Lyle en Estados Unidos, un accidente de tráfico y sobre todo que quedó grabado en video, él terminando esta situación, que era algo que le reclamaban, que por qué no se detuvo a ayudar al señor Juan Hernández cuando lo vio caer al piso, él dice que él temía porque traía a sus hijos en el auto y tenía miedo que les pasara algo, se dirigían al aeropuerto, en el aeropuerto ya lo esperaban también las autoridades y bueno, Ana Araujo, su esposa, también dijo que ella sintió mucho miedo, que tenía a los niños ahí con ella al lado y que sentía temor de que les fuera a pasar algo, sin embargo, bueno, te digo, referente a tu pregunta, no es algo que se ve, que se haya visto en los últimos tiempos de una situación así, como te digo, con un actor que tenía una carrera ascendente, sin embargo, bueno, tendrá que pagar por esta condena y bueno, todavía falta, pueden apelar todavía para que esta sentencia en algún momento cambie, pero bueno, como lo hemos dicho, cinco años fue poco para lo que se esperaba, ¿no? 15 años era la máxima condena que se esperaba para Pablo Lai. Me gustaría también leer algunos de los comentarios de la comunidad aquí a esta hora en Mundo Nao, porque es una manera de poder ir palpando el pulso de la gente y precisamente es algo de lo que amo de las redes sociales, que podemos tener contacto directo con la audiencia. Por acá, Marta García dice lo siguiente, ¿cuánto tiempo le dieron? Bueno, ya lo respondió Alonso hace rato. Por acá también... Cinco años, para los que no escucharon, cinco años de prisión, ocho años de libertad condicional. De estos cinco años, él ya había pagado, hasta cierto punto, casi cuatro años durante todo este proceso, por lo tanto, es básicamente como un año lo que le espera todavía en prisión, ¿no? Perfecto. Alba Aida Arevalo nos dice, me da mucho gusto la sentencia que le dieron. Lala Jiménez dice, qué bueno, Dios lo bendiga. Me da mucho gusto por Pablo. Son algunos de los comentarios. Guadalupe dice, gracias a Dios. Patricia Ontiveros dice, muy justa la sentencia de Pablo. Se esperaba que pasara muchísimo tiempo en prisión. Son algunos de los comentarios. Por acá también, Ana Iracheta dice que está de acuerdo, que no vale la pena perder la vida por algo tan insignificante como lo ocurrido en este caso. El comentario de Ana lo hace en inglés y se los traduzco de una vez para quienes no entienden. Por acá Aníbal dice, no inventen, se rayaron. También dicen que bendito sea Dios. Y Imelda López, a su juicio, ella cree que es inocente. Incluso no debió de pagar ninguna condena. Alonso, vamos llegando. Bastante encontrar las opiniones, porque también había mucha gente que decía que no había necesidad de que el señor Juan Hernández se bajara del auto. Sin embargo, bueno, creo que aquí la cuestión de reaccionar con violencia tampoco deja nada bueno. Como tú bien lo mencionabas, cuántos accidentes de tráfico terminan en tragedia, ¿no? Si algo tienen las leyes acá es que son bien incisivas, bien justas. Acá en las leyes estadounidenses no importa si una persona es un actor, si es un político, si es policía. Aquí todo el mundo se castiga, como dicen, por la misma vara. Como tú dices, también en la comunidad estamos viendo que es bastante contrastante lo que es las reacciones en torno a esta sentencia. Pero tú decías algo importante. Dentro de todo, independientemente de cuál posición tengan las personas, fue benevolente la sentencia porque se esperaba. Y lo que se comentaba en todos los medios es que probablemente iba a ser más de una década. Exactamente. De 9 a 15 años, imagínate. Y le dieron 5 años. Yo creo que incluso se vio la reacción de la familia Pablo Lyle, que estaba de alguna forma, bueno, celebrando hasta cierto punto. No con una efusividad enorme, pero sí se les veía un poco más tranquilos al dictar esta sentencia de 5 años y 8 años de libertad condicional. Y bueno, bien lo dicen ahí varios comentarios de la gente que nos está haciendo el favor de ver esta transmisión, que es una excelente enseñanza para cualquier persona, tanto para la familia del afectado como para, en este caso, para toda la familia de Pablo Lyle. Definitivamente un tema que ha acaparado los medios de comunicación el día de hoy y que usted está viendo primero por acá, por Mundo Now. De esta manera vamos finalizando esta transmisión. Alonso, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tú tienes una experiencia muy grande y muy larga en lo que es el mundo del medio del espectáculo, la farándula y sobre todo en el tema de México, el espectáculo mexicano. ¿Algo que quieras decir para finalizar? Nada, muchas gracias, Carlos. Te agradezco también la transmisión. Y bueno, nada, agradecerle a la gente de Mundo Now que esté al pendiente de nuestro portal. Y le seguiremos informando acerca de las reacciones, por supuesto, de la familia de Pablo Lyle, de la comunidad artística, que seguramente va a tener algunos comentarios después de esta sentencia, como lo ocurrido hace unos meses. Entonces, bueno, por favor, manténganse al tanto de Mundo Now. Muchas gracias. Hasta pronto.